Esto es Cambronero, hoy sábado 17 de septiembre del 2022 a las 4 de la tarde Para que ustedes vean, nada más observen, Dios mío se está viniendo de aquí Vean, hay que correr, hay que correr Vamos a ver, qué gusto Vamos a ver, qué novedades hay más Esta parte hay que pasar, ay está sonando la faja de transmisión de este carro Dios, que no suene tanto, que no suene tanto Vean por donde va pasando este carro Apuremoslo mejor No quiero problemas, no quiero broncas Más con estas cataratas Vean Ay Diosito, pase rápido señor No quiero broncas caídas del cielo Qué raro, vean, desde Paquera, Portierra, Nicoya, Icaralna, Nandayure, Limonal Los cruces de Miramar y Sardinal Todo, el cielo celeste, todo despejado, bonito Y llega uno a esparza Y esparza para acá, es que está este desmadre Y las autoridades tienen muy olvidada esta carretera Porque de ahí le sirve Miren, ya se frenó aquí el camión de la Ya está, ya me dijo todo Que no me caiga ni nata, ni picha de aquí arriba Ay Dios santo, Padre bendito, donde estoy yo Vean donde está el río un árbol No seas tan boli Cómo se le ocurre quedarse uno aquí No se vale